hola buenas tardes a todos amigos de república económica hoy tengo una sorpresa que como lo podéis estar viendo sería diego bestart que es fundador y ceo de urbanitae porque ha estado aquí yo creo que hay una cosa que es importante y es que en los comentarios que muchas veces en en república económica me hacéis pues un comentario me preguntó a ver qué me parecía hablar de urbanitae oa ver qué pensaba yo personalmente y dije jolín pues es que por diferentes cosas hemos coincidido con algún amigo en común y por qué no voy a decirle por qué no le se le puede entrevistar charlar un poquito sobre urbanitae porque yo creo que puede ser un proyecto digamos interesante para que muchos de vosotros que me estáis diciendo si merece la pena hacer algún tipo de inversiones o tal yo creo que urbanitae puede ser una opción digamos digamos interesante entonces pues bueno sobre todo para los que no sepan porque a pesar de que yo creo que hay mucha gente o hay mucha gente que conoce un poco lo que es urbanitae yo creo que todavía hay gente que no lo conoce entonces si puedes explicarnos diego lo que es pues genial perfecto yo pues muchísimas gracias por escribirme el otro día por contar conmigo la verdad es que todo lo que sea dar a conocer de urbanitae lo que hacemos y el crowdfunding porque aunque aunque a mí me lo parezca porque estoy muy metido aquí todo el día la realidad es que la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que es urbanitae ni idea de lo que es el crowdfunding y piensan que la inversión inmobiliaria pues sigue siendo yo reúno dinero me compro un pisillo y la verdad es que muchas alternativas o sea que urbanitae es una de ellas y probablemente una de las más novedosas o sea que encantado de explicarlo de contarlo y de hacerlo mil veces de falta no que es urbanitae a tu pregunta pues algo muy sencillito no para para la gran mayoría de la gente que esté viendo que vaya a ver este vídeo urbanita es una plataforma de inversión en la que pueden pues invertir en el sector inmobiliario pues eligiendo los proyectos que más le gustan y con cantidades pequeñas de dinero es decir nosotros lo que hacemos somos una plataforma de crowdfunding vale que básicamente unificamos a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues ganemos suficiente músculo económico para poder invertir en grandes proyectos inmobiliarios que normalmente están fuera del alcance del pequeño y mediano inversor qué cantidad son las mínimas pues la cantidad mínima y esto es un debate que tuvimos muy muy casi casi filosófico antes de abrir al público que era que cantidad mínima ponemos no porque urbanita lo que sí pretende es permitir que todo el mundo invierta pero también queremos asegurarnos de que la gente se mira bien las cosas que se estudia bien en donde está invirtiendo porque esto no deja de ser una inversión con sus riesgos sus bondades y sus y sus puntos flacos no entonces queríamos poner una cantidad lo suficientemente alta para que la gente tuviera ese interés y esa necesidad de leerse bien donde invierte lo suficientemente bajita para que cualquiera pudiera invertir y bueno pues un poco del debate interno con el equipo y tal decidimos poner una cantidad mínima de 500 euros es verdad que teníamos la vocación de ir aumentando eso en el futuro pero al final lo que hemos visto es que la inversión media de nuestra plataforma que está alrededor de los cuatro mil cuatro mil quinientos euros es justo donde teníamos el la línea marcada que es donde nos gustaría estar y como ya se está cumpliendo ese inversión media pues hemos dicho para qué vamos a arreglar algo que no está roto no y al final hemos dejado los 500 euros de mínima y tenemos una inversión media ya te digo entre 4 y 5 mil euros más o menos muy bien y otra pregunta quiénes están detrás de urbanita es porque la web aparecen 10 personas pero por los proyectos que se ven tiene pinta de que no estáis solos no que hay más cosas por ahí metidas sí a ver está urbanita y lo monté en el 2017 a principios de 2017 con un socio principal que bueno es una persona del sector financiero que estaba viendo también que habían muchas muy buenas oportunidades de inversión inmobiliaria que el pequeño inversor no le llegaban nunca entonces bueno decidimos montar yo vengo del sector fintech de haber montado otra startup en el pasado más en el sector crediticio que en el sector de la inversión y bueno en el equipo somos ahora mismo sería que 16 personas tenemos que actualizar la parte de quienes somos porque estamos creciendo bastante y tenemos perfiles muy muy distintos pero yo te diría que somos dentro del sector fintech para el que no lo conozcas lo que es el mundillo de la del sector financiero con el sector tecnológico nosotros te diría que somos un dicho más financiero que tecnológico es decir tenemos una vocación muy muy financiera de formaciones también de gente que ha trabajado en fondos de inversión estamos muy acostumbrados al mundo financiero no tanto al inmobiliario es decir atacamos el problema como aquel que dicen encontrar buenos proyectos inmobiliarios de una manera muy financiera y muy rigurosa somos más de excel que de irnos de cañas con el promotor para ver si es un tío legal o no somos más de la vieja escuela financiera no pero bueno el equipo ya tengo que es ese es bastante para el pinto tenemos gente puramente de tecnología que nos ha desarrollado la herramienta entera y bueno pues un poco estamos más estructurados como un fondo de inversión que como que como una startup al uso no como como una entidad del mundo inmobiliario si una de las cosas cuando ves la página de urbanitae me sorprende yo creo que a mucha gente se sorprende sobre todo veo dos tipos no lo que son préstamo y otro lo que se llama plusvalía no es decir que entiendo que el préstamo es una cantidad de dinero y se devuelve y esa cantidad y luego plusvalía que vas un poquito a riesgo no pero cualquiera que lo ve no se están hablando de tipos de interés que son muy por encima de lo que se puede estar dando en el mercado desde un punto de vista de un préstamo por ejemplo o incluso de plusvalía no entonces esa generación de dudas por parte de de un inversor que quiera entrar que le dirías porque se puede llegar a dar por ejemplo en un préstamo tipos de un 12 un 15 por ciento que he visto no sea porque que porque porque vengo a esta página web y de repente consigo más de lo que me puede ofrecer la mayoría de fondos que por ahí o lo que sea no es una muy buena pregunta y nos la hacen a menudo y yo de hecho es una tenemos tenemos proyectos que recibimos a veces y cuando estamos haciendo el número de ver qué rentabilidad van a dar a veces nos da un poco de vergüenza decir joder vamos a subir esa rentabilidad tan llamativa a la plataforma y esto es importante que entienda que se entienda y que y de hecho agradezco un montón tu pregunta no a ver tenemos proyectos de préstamo como dices y proyectos de plusvalía vale en lo que en el mundillo se llama equity la diferencia es que el préstamo es como todo el mundo sabe yo te presto un dinero a cambio de un tipo de interés y asumo cierto riesgo y tú me tienes que devolver ese dinero en un plazo con ese tipo de interés y poco más es decir ahí pues hay ciertas garantías que pueden haber detrás del préstamo por ejemplo nosotros solemos coger garantía hipotecaria sobre sobre los activos que estamos financiando solemos coger garantías de project monitoring si quieres luego podemos entrar en el tema de garantías y el equity es básicamente entrar en sociedad con el promotor a igualdad de condiciones es decir si el promotor aporta 100 y yo aporto 200 pues el promotor tiene un 33 por ciento y yo tengo el 66 es decir entramos en sociedad con el promotor para llevar a cabo un proyecto inmobiliar vale entonces ahí estás entrando a riesgo si hay mucha ganancia tú te llevas tu porcentaje de la ganancia si hay menos ganancia te la llevas en ese mismo ratio te llevas tu parte no y si hay pérdidas exactamente igual las pérdidas se asumen según la parte que hayas aportado y esto viene a ser lo que se ha hecho toda la vida tú imagínate que tú y yo somos amigos de toda la vida y decimos oye josea vamos a comprarnos el piso de al lado de tu casa macho que esto lo reformamos lo vamos a vender y vamos a sacarle un dinerillo pues depende de lo que aportes tú lo que aporte yo tenemos pues esas partes no y esa es la principal diferencia ahora bien al tema de las rentabilidades empecemos por el lado del equity vale de los proyectos de plus válidas porque estas rentabilidades pues esto yo me gusta explicarlo de la siguiente manera es decir tú como promotor inmobiliario te metes al sara o de comprar un suelo desarrollar un proyecto solicitar la licencia vender todos los pisos construirlos te metes a eso si te va a generar una rentabilidad específica porque por debajo de ciertas rentabilidades no tiene sentido al igual que yo por ejemplo tengo mi nómina y trabajo todos los meses y me recibo mi nómina y mi empresa tiene que tener unas rentabilidades para poder pagar las nóminas que tiene que conseguir pues el promotor también el otro tiene que pagar a su equipo tiene que llevar a cabo pues bueno pues todo lo que es la la actividad y necesita ciertas rentabilidades que rentabilidades son para por ejemplo proyectos como los que hacemos en urbanitae que suelen ser de obra nueva residencial pues es que un promotor por debajo del 15% de rentabilidad anual normalmente ni siquiera inicia una obra entonces si estamos hablando de un proyecto a dos años pues una rentabilidad del 30 y pico por ciento en dos años para una promoción de obra nueva es lo que se consigue en el mercado entonces lo que estamos trasladándole al inversor no es que el inmobiliario vaya a ir muy bien y vaya a subir de precio voy a conseguir un dinero que yo he comprado por cien y voy a poder venderlo por ciento o diez en dos años no jugamos a eso no es la especulación de el inmobiliario va a subir jugamos al negocio de la promoción inmobiliaria que tiene unos márgenes y esos márgenes son los que trasladamos al inversor puramente los proyectos de equities son los que son y es lo que le toca al inversor entonces eso por un lado por otro lado el tema de los préstamos porque eso sí que es yo te doy un préstamo a equis tipo de interés porque el promotor no va al banco y lo consigue al tres y medio como todo el mundo no o al cinco o a lo que sea pues por una sencilla razón porque los bancos no están entrando en este tipo de negocio no están entrando a pesar que digan hay dinero de sobra banco central europeo dando casi tal no hay dinero están a ver lo que lo que ha pasado han pasado dos cosas vale la primera mira después de la de la hecatombe tanto financiera como inmobiliaria de hace ya 12 o 13 años 2008 2009 y todo lo que hemos vivido en todas las partes de españa se ha visto se aprendió la lección y el sector financiero aprendió la lección el sector inmobiliario también y lo que ocurre es que el banco no entra a financiar ciertas cosas por ejemplo si tú y yo somos promotores inmobiliarios el banco no nos va a financiar la compra de suelo entonces tú y yo tenemos unos bolsillos muy profundos pero limitados entonces podremos comprarnos uno dos tres suelos pero habrán un montón de otras oportunidades que vemos que son muy buenas que no podemos aprovechar por falta de líquido entonces el promotor tiene un tiene dos opciones una limitar mucho el número de proyectos que hacen aunque estén viendo a su alrededor más proyectos rentables y entrar a pulmón y financiarlo ellos solos o dos buscarse alguien que les ayude a financiar ciertas cosas que el banco no financia entonces en ese sentido podemos entrar nosotros en el equity comprar el suelo con el promotor o nos piden un préstamo para cubrir parte de ese coste y esto es número uno los bancos tienen muy restringida la financiación y eso lo que ha hecho es que el sector inmobiliario esté muy poco apalancado muy poco endeudado y haya cogido esta crisis del coronavirus de una forma mucho más solvente y el segundo punto es ya un punto que es cuestión de desequilibrio coyuntural y me explico estamos viendo promociones y promotores inmobiliarios que nos traen promociones que están 100% vendidas y con el suelo 100% vendidas con el suelo pagado en propiedad sin ningún tipo de deuda y con licencia de obra y que está el yendo al banco para decirle oiga ya tengo todo esto con todo esto que es la carta de los reyes magos de cualquier banco ustedes van a financiar la obra y el banco está diciendo no entro a financiar la obra donde está ocurriendo pues con promotores medianos y pequeños y sobre todo en promociones de segunda residente y esto si quieres entramos a hablar del por qué no principalmente no tiene sentido o sea estamos hablando que sería para el banco tirar a gol o sea que es que no hay totalmente pues te explico te explico cuál qué sentido tiene porque tiene bastante el dinero que le saca el banco en intereses a un préstamo promotor es irrelevante para el banco es decir cobran por debajo del 5% esto para el banco es muy poco dinero porque un banco entra a financiar obra porque entran a un préstamo promotor para financiarle la obra a los promotores pues por una porción la principal razón es para quedarse con las hipotecas de los compradores que van a comprar esos pisos vale es decir yo te financio la obra y tú joseán o bueno o yo que sé tu prima ve el piso se quiere comprar el piso y ve que es un proyecto financiado por el santander entonces ella se subroga en el proyecto del santander y se queda con una hipoteca en su pisillo y el santander ha ganado un cliente ese es el principal modelo de negocio de los bancos para financiar la obra que ocurre que si los que van a comprar los pisos los compran en cash y son holandeses el banco pierde su principal razón de financiar eso esa es la razón número uno y la razón número dos es que el banco en el último año y pico como has dicho tú que están cogiendo dinero de los bancos centrales tal y cual pero que están haciendo están empleándolo en temas muy distintos a la promoción como es los icos en la financiación empresarial es sacar a flote al sector hotelero sector bueno pues de todos los sectores que han sido afectados tan directamente que están necesitando muchísima liquidez para seguir a flote entonces al final el banco también tiene un juego de ratios es decir yo puedo dedicar x porcentaje de la liquidez que tengo a estos sectores y voy a voy a descentralizarme de lo que es la promoción inmobiliaria entonces qué nos está pasando en urbanita y que no nos pasaba antes del coronavirus estamos recibiendo promociones es que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad hubieran conseguido financiación bancaria sin ningún problema que nos llegan y los promotores nos dicen es que tengo todo vendido tengo treinta y pico pisos vendido con entregas a cuenta y no puedo financiarme la obra entonces pues oye acudo a vosotros a ver qué hay no y a partir de ahí nosotros pues hacemos el análisis y decimos oye qué sentido tiene este proyecto qué nivel de garantías y a partir de ahí intentamos buscar un equilibrio entre lo que mis inversores van a querer para entrar a ese proyecto y lo que el promotor está dispuesto a pagar es decir yo no tengo un interés específico en que el inversor que el promotor pague muchos intereses yo lo que quiero es encontrar ese punto equilibrio el que mi inversor quiera invertir y el promotor no le salga tan caro que sea enviable en la promoción y ahí es donde estamos interesante una de las cosas que me sorprendía un poquito porque has hablado mucho de vivienda y desde el punto de vista del sector la vivienda muchas veces era el que menos rentabilidad daba desde el punto de vista de a largo plazo es decir los grandes proyectos eran centros comerciales eran oficinas etcétera no y me ha sorprendido porque yo pensaba que en urbanita iba a encontrar más de ese tipo de proyectos o sea de centros comerciales tal que igual en un punto determinado al principio igual vosotros pensabais en poder hacer eso no es decir vamos a competir directamente con esas socímicos el rit europeo y y pegarnos ahí y y ver que está más en lo otro no y qué pasa o qué por qué no están llegando ese tipo de oficinas locales comerciales o cómo ves esa parte pues mira durante un tiempo y mira de hecho en breve vamos a sacar un proyecto de transformación de local comercial si hemos hecho cosas de locales comerciales tenemos por ejemplo un modelo de negocio con un promotor que funciona muy bien que es comprar locales comerciales en centros muy consolidados urbanos pero locales comerciales todos conocemos el típico local comercial que está como como el que dice casi maldito aunque los negocios que se montan ahí no funcionan bien por alguna razón esos locales que suelen ser muy grandes en zonas muy muy densas de población este promotor los encuentra y los transforma en trasteros y los vende y las rentabilidades son muy buenas y los plazos son bajitos es decir hablamos de plazos de entre 6 y 12 meses y rentabilidades superiores al 15 o sea que son son proyectos muy potentes a partir de ahí por qué tanto residencial y es verdad que la vocación de urbanidad es traer toda la la tipología de inversión inmobiliaria al pequeño y mediano inversor no pero la razón por la que nosotros somos absolutamente agnósticos yo no tengo preferencia por el residencial yo tengo preferencia por encontrar las mejores oportunidades cuyo binomio de rentabilidad riesgo sea el mejor si entonces lo que hemos lo decía por porque ves los diferentes socimes españolas ritz y ves los balances de merlín o incluso otras y dices porque no invierten en residencial porque no rentable directamente te lo dicen claro si es más rentable hace en otro lado y que veas claro por eso me hecho pero como como rentabilizan ellos el sector residencial comprando inmuebles y alquilándolos es decir el alquiler que te genera la rentabilidad que te generan activos en rentabilidad en alquileres están en pues entre el 3 en las zonas más prime de tal y el 5 o 6 no 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 suele ir mucho más allá podemos estar en horquillas y puedes encontrar excepciones no pero de nivel general estás en entre esas cifras la rentabilidad que generan nuestros proyectos no son vía alquileres los que hemos estado hablando son por la por lo que es la actividad de la promoción inmobiliaria de crear nuevos inmuebles y venderlos y esos son los márgenes que generan entonces porque el residencial pues pues simple y llanamente y te lo voy a decir claro porque es lo que más demanda tiene ahora mismo y más colocación tiene es decir sigue habiendo muchísima demanda en el sector residencial y poca oferta y eso lo que hace es que tengamos mucha más visibilidad comercial de que voy a construir algo lo voy a poder vender y bueno pues mira al final si hubiéramos tenido más exposición al sector comercial más locales comerciales tal y cual nos hubiéramos pegado un batacazo tremendo con el tema del coronavirus que ahora mismo está muy parado ese sector ahora el logístico por ejemplo se ha tenido muy buenos resultados y para serte sincero la verdad es que logístico a mí personalmente me apetece muchísimo empezar a hacer cosas ahí en el pasado no lo hemos hecho porque eran inversiones quizás más elevadas y urbanite todavía no tenía la capacidad de financiar pues proyectos de 3 4 5 millones de euros pero es verdad que poco a poco estamos ya llegando a esas cifras y probablemente empezamos a hacer cosas ahí muy interesante habéis tenido alguna salida algún proyecto porque una cosa es que digas vamos a sacar tanto y otra cosa es que realmente haya habido la salida se sacó la rentabilidad y demás porque yo creo que eso yo creo que es importante a la hora de invertir totalmente pues si hemos tenido ya hemos desinvertido de cinco proyectos ya y la rentabilidad del global de esos cinco es un 50 por ciento superior a lo que habíamos puesto en la plataforma aquí nosotros somos muy puñeteros a la hora de hacer los números y esta es la verdad los promotores a veces nos tiran de las orejas porque dicen que nos hemos pasado de conservadores pero nosotros estresamos muchísimo los modelos metemos colchones de a nivel de precios de venta metemos colchones de a nivel de gastos es decir si el promotor dice que se va a gastar 100 nosotros decimos si si te vas a gastar 100 y ponemos 120 en el modelo o sea somos muy muy conservadores a la hora de hacerlos los análisis y la verdad es que pues los proyectos que estamos cerrando van muy bien y han ido muy bien y en la totalidad bueno con la excepción de uno que es verdad que se cerró antes de tiempo pero con un poquito menos de la rentabilidad objetiva tenemos una rentabilidad estimada no me acuerdo de la cifra exacta pero imagínate que era el 20% en 20 meses y se le devolvió al cliente en 12 meses un 12% es decir la tir era era prácticamente la misma pero la rentabilidad absoluta fue inferior el resto de los proyectos han sido se han cerrado antes de tiempo y con más rentabilidad de la que de la que puso en la que pusimos también te digo que tenemos proyectos que están retrasados que nos han devuelto todavía porque están funcionando peor de lo que estimamos y por qué está ocurriendo por ejemplo tenemos un proyecto que lleva alrededor de 8 meses de retraso por un tema de licencia de obra con el coronavirus se paró por completo la el tema de las licencias en esa zona y están tardando muchísimo en retomarlo en ese en ese municipio con lo cual aquí pues es bueno es parte de los riesgos nosotros siempre hablamos de los riesgos que tienen los proyectos y uno de los primeros riesgos que siempre menciono es el riesgo del plazo sobre todo cuando hay licencias de por medio pero bueno por lo general están comportándose muy bien los proyectos y los que hemos cerrado hasta ahora están en el sentido se llama outperforming están haciendo mejor de lo que habíamos planteado en un inicio si una persona que quiere invertir digamos en urbanitae al final en un proyecto en concreto que lo creáis como una empresa aparte o se crea de alguna otra manera un poquito para ver cómo sería la estructura es decir un un inversor quiere ese ticket medio que dices de esos 4000 euros que tampoco es ninguna digamos barbaridad para para muchos cómo se haría todo digamos como si el proceso más o menos si pues te explico en nosotros siempre le pedimos a los promotores que vehiculicen la inversión es decir yo no le doy un préstamo al promotor a su matriz a su empresa existe hablando de préstamo le doy un préstamo a un a una spv que llamamos que es un vehículo de inversión una sl que le pedimos al promotor que cree para llevar a cabo ese proyecto y esto lo hacemos por una sencilla razón para aislar el riesgo de un proyecto del resto de cosas que pueda tener el promotor vale entonces en los proyectos de equity los de plusvalías que hemos hablado antes el inversor de urbanitae entra como socio de ese vehículo de inversión es decir imagínate vamos a hacer un número muy muy sencillito hacen falta 100 mil euros para comprar algo el promotor crea una un vehículo con 100 mil euros de capital social del cual pues tú con cuatro mil eurillos tienes el 4% de ese de esos 100 mil y el día que vendamos imagínate que vendemos todo por 120 pues tú tienes un 4% un 4% de esos 20 euros de plusvalía no de esos 20 mil euros de plusvalía así así lo hacemos y a la hora de prestar también le pedimos al promotor que cree un vehículo de inversión y ese vehículo de inversión es el que compra el inmueble compra el edificio compra el solar compra el local comercial lo que sea y así pues aislamos todos los riesgos muy bien y es todo muy aséptico y muy limpio interesante quería hablar de algo que bueno quería hablar un poco de houses porque seguro que bueno yo creo que lo han preguntado 20.000 veces y yo creo que hay que preguntarlo no porque al final ha habido yo conozco personalmente bastante gente que busca tiene problemas de con houses y bueno me sorprende que sigan vivos o sea con toda la cantidad de problemas que ha tenido pero sobre todo la gran pregunta qué diferencia ve este sois entre urbanitae y houses no porque al principio puede parecer que es lo mismo al final o que puede ser algo muy parecido pero luego según vas viendo los proyectos y a qué te diriges y cómo va ya ves esa gran diferencia pero bueno me gustaría que explicaras a una persona que que viene fastidiada de hausers y diga joder urbanitae esto es lo mismo y explicarle por qué no es lo mismo pues es una pregunta que me hacen muy a menudo y desde que desde que montamos empezamos con urbanitae no y te si te soy sincero no tengo una respuesta paquetizada de decirte estas son las tres principales razones por las que somos distintos a priori a mí no me gusta hablar mal de los demás pero sería una mentira si yo te dijera que no nos hemos fijado en hausers desde el principio y que urbanitae siempre ha pretendido ser la antítesis de lo que fue y lo que ha sido hausers es decir nosotros nacemos con una vocación pues te diría que somos casi talibanes de la rigurosidad y de la y de la transparencia y de si publicamos un número ese número lo hemos hecho 400 mil veces y estamos muy seguros de lo que estamos publicando en nuestra plataforma por ejemplo el 80 o el 90 por ciento del tiempo no hay proyectos publicados para invertir que esto en una startup tradicional que se está gastando dinero en marketing está captando inversores dirías que desastre estás captando inversores tú llegas a mi plataforma y no tienes dónde invertir cómo puede ser esto y esto es por una razón muy obvia y muy clara es que para nosotros prima la calidad de lo que subimos antes que la cantidad o de cumplir la cuota de tenemos que hacer x euros al mes o captar x número de inversores a nosotros somos muy muy rigurosos en ese sentido y te diría que pues posiblemente pecamos de serlo demasiado pero pecamos de serlo demasiado por lo que hemos visto a nuestro alrededor hemos visto cuando empezamos con urbanita y vimos que nos estaban haciendo las cosas bien que nos hacían con rigurosidad con seriedad que el reto de montar una plataforma de crowdfunding o una plataforma de inversión inmobiliaria no se estaba afrontando correctamente y nuestra vocación siempre ha sido pues ser ser distintos y hacer las cosas bien para que te hagas una idea nosotros estuvimos un año y medio esperando la autorización de cnmv antes de publicar cualquier proyecto en la plataforma de forma abierta y es algo que otras plataformas no han hecho que han empezado a operar sin la autorización de cnmv a mí me parece una locura ni siquiera lo concibo no pero 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 hay muchas plataformas que lo han hecho así no bueno hay distintas cosas no hay luego aparte de lo que es el adn de los que estamos detrás y lo que hemos pretendido hacer yo te diría otras dos cosas no principalmente lo que dicen nuestros inversores de nosotros es decir ya tengo la ya tengo la suerte de poder decir que urbanita y tiene un track record y que no hay nadie mejor que los inversores que opinan sobre nosotros utilizamos una herramienta que se llama tras pilot a través del cual todos nuestros inversores reciben automáticamente una solicitud de dejarnos una reseña y lo hacen automáticamente es decir yo no elijo quien lo recibe y quien no y la verdad es que las reseñas son muy buenas somos la plataforma mejor valorada de toda europa ahora mismo y a mí la verdad es que me llena de orgullo es a ese ese punto y luego por último el producto que subimos a nuestra vocación otras plataformas incluida houses cuando empezó sobre todo traían algo que era pues lo que se hace de toda la vida lo que puede hacer cualquiera que es un juntar a dos o tres y comprarse un pisillo para reformarlo pues hacer eso pero entre muchos y muchos pequeños se lo subían a la plataforma nosotros siempre vivimos esto como algo mucho más grande es decir queremos ser de verdad una alternativa de financiación para el promotor profesional y trabajar con promotoras como gestilar como q21 como caledonia nos a los proyectos que estamos haciendo son con promotoras de gente que tienen 40 50 60 empleados que han entregado miles de viviendas o sea esto no es una cosa de comprar pisillos y venderlos es una manera de financiar proyectos como lo hacen los profesionales y siempre fue nuestra nuestra vocación en traer esa esa inversión profesional una pregunta porque muchas veces hay mucha gente que sigue el canal y sobre todo al final hemos hecho muchos de nosotros es decir invertimos en inmobiliario buscando digamos el alquiler no hay digamos que urbanita yo creo que es algo diferente que yo creo que por ejemplo hay gente que me dice compro un piso yo y urbanita y a veces le decía es que no son cosas excluyentes o sea que estás buscando dos tipos de cosas no una cosa es una rentabilidad en un punto y otra cosa es una rentabilidad digamos por alquileres y demás cosas no entonces de alguien que está en el sector no y suena un poco raro pero como ves el mercado para los para los a los próximos tiempos no porque yo creo que hay mucha gente que está preguntando si es el momento de entrar no es el momento de entrar tengo preguntas digamos de manera semanal jose en su momento comprar inmobiliario o no yo a veces soy más de una persona actividad de ciclo y alguno un poco tiene el ciclo austriaco a veces puede ser de cuando hay que comprar y cuando deja de comprar cómo ves tú el ciclo desde el punto de vista de inmobiliario desde el punto de vista de ese inversor que no excluye es decir porque puede haber un momento que sea interesante invertir en urbanitae porque es un ciclo constructor y otro es un ciclo de alquileres digamos entonces cómo lo ves joaquín me voy a poner súper corporativo y esto yo soy totalmente anticorporativo pero te diré que cuando sea el ciclo para invertir en rentas urbanitae invertirá subiremos proyectos para invertir en rentas y me explico yo quiero decir como te comentaba antes que queremos traer todo el universo de la inversión inmobiliaria pues parte también será el construir un edificio para ponerlo en alquiler y que genere alquileres o sea que único que estamos viendo que ahora mismo por el riesgo que se asume vemos más rentable ese binomio rentabilidad riesgo en lo que es la promoción de obra nueva pero bueno a tu pregunta del ciclo mira yo tengo un pasado de haber trabajado también en banca privada en el que uno se pasa toda la vida pues intentando buscar como dónde dónde asignar los fondos de tus inversores y bueno a poco que nos falta la bola de cristal y ser la bruja lola para determinar a dónde va a ir un un ciclo u otro no y es verdad que hay muy poca gente que tiene esa bola de cristal y los que la tienen igual son más mago que más mago de voz que otra cosa no yo sinceramente creo que nadie sabe qué ciclos hay cómo van a ir dónde estamos en el ciclo etcétera porque si no pues esa persona sería millonaria directamente y no contaría los secretos a partir de ahí que nos fijamos nosotros sobre todo en los fundamentales de los mercados no y lo que estamos viendo es que el sector inmobiliario ha afrontado la crisis de coronavirus de forma admirable creo yo sinceramente o sea la solvencia de los promotores se ha visto totalmente respaldada es decir y contrastada y esto gracias a las medidas lo que contamos antes las medidas que se han tomado después de la gran crisis inmobiliaria que hubo no entonces yo creo que es un sector sólido siga habiendo mucha más demanda que oferta en muchas zonas de españa en las grandes ciudades en madrid por ejemplo lo estamos viendo incluso en zonas en zonas costeras o sea estamos hemos hecho promociones que se han vendido todas 100% de la promoción durante durante el coronavirus o sea que veíamos yo creo que veníamos de un sector bastante sano y se está comportando se ha comportado bastante bien a partir de ahí es muy atomizado depende muchísimo de la zona del barrio es que el otro día lo hablaba con un promotor que vino vino a la oficina y me comentaba nosotros estamos muy cerquita de la calle serrano aquí en madrid y dice joder es que de un lado de la calle serrano al otro lado de la calle serrano es decir basta con cruzar puede haber una variación del 20% generalizada y dices tú por qué el inmobiliario tiene a veces estas cosas aunque una calle al lado de otra y cambia mucho una cosa con la otra pero a partir de ahí yo no soy la nunca de recomendar a nadie que que invierta su dinero en ningún lado o sea yo no 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 di recomendaciones de inversión lo que sí recomiendo siempre es los fundamentales de invertir y esto lo probablemente lo sabes tú mejor que yo el punto número uno siempre es diversificar diversificar y diversificar entonces que te trae urbanita de la posibilidad de diversificar si te gusta la exposición al sector inmobiliario y quieres esas rentabilidades y la promoción pues oye si tienes 10.000 euros no inviertas los 10.000 euros en el proyecto pozuelo porque te gusta pozuelo coge y mete mil eurillos en 10 proyectos distintos y yo espero que los 10 vayan genial pero oye por mejor es que por temas de números y riesgos al final habrá un proyecto en el que no nos vaya tan bien entonces bueno que no te pille ese proyecto diversifiquemos y eso pues la verdad es que urbanitae permite hacerlo y yo no sé de otras alternativas que permitan invertir de esa manera tan diversificada en el sector inmobiliario muy bien has hablado de clientes de un unos datos de defilación brutal repite la gente digamos o sea que que o qué tasa de repetición tenéis porque yo creo que eso a ver que está muy bien que nos digas todo no que ellos yo creo que es correcto pero el mejor forma de saber que esto funciona o que realmente es es decir que he hecho un reito que gente vuelve a invertir porque eso es lo más o sea me explico o sea que está muy bien que me digas todo lo que quieras pero si una persona vuelve a reinvertir eso me da mucho más confianza que claro totalmente pues mira nosotros tenemos un te voy a ser 100% transparente tenemos un es que lo medimos en inglés pero un nivel de recurrencia de nuestra base inversora superior al 60% y yo creo que sería muy superior si no fuera porque estamos metiendo nuevos inversores constantemente todos los meses entonces se invierten 100 inversores solo le da solo tiene un hueco alrededor de 30 o 40 nuevos para invertir porque el resto solo han quedado los anteriores entonces al final repite nuestro inversor si repite más de lo que nosotros esperábamos para serte sincero yo cuando cuando montamos urbanitae no cuando monta una cosa de estas pues tiene unas proyecciones de a dónde quiere llegar y qué espera los primeros 24 meses los primeros dos años y ni nuestra esperanza nuestra nuestra proyección era que la gente invirtiera unas tres veces en 24 meses estamos viendo que la gente invierte tres o cuatro veces en los primeros seis meses o sea que está muy bien y eso y eso indica que la gente está está diversificando si tenemos algunos casos y yo he llamado algunos de ellos para entenderlo de clientes que no han invertido nunca y de repente publicamos un proyecto específico y de repente meten 60.000 euros de golpe en ese proyecto y dices pero si es que cómo puede ser entonces tú le llamas y me dice mira Diego yo estaba ojeando urbanitae a ver de qué iba esto pero cuando he visto el proyecto te digo el de Pozuelo porque me ocurrió el proyecto Pozuelo cuando he visto el proyecto Pozuelo yo soy vecino de Pozuelo conozco perfectamente la zona me he estudiado el proyecto me he mirado tal he llamado a la agencia mobiliaria he preguntado por los pisos es decir se han hecho ese trabajo dicen yo me creo este proyecto y quiero invertir en este entonces lo bueno que a la diferencia de por ejemplo los los socimis o los reich o lo bueno es que en urbanitae tú eliges exactamente el proyecto en el que estás invirtiendo tú coges y dices este y puedes ir a verlo puedes ir a visitarlo puedes hablar con el agente inmobiliario a ver si de verdad están vendiendo al precio que decimos en el proyecto y eso hace que mucha gente se enamore de un proyecto e invierta quizás pues casi pues todo el todo el dinero que tenía asignado para esta esta tipología de inversión pues yo creo que es muy interesante no quiero hacerte perder más el tiempo me ha parecido una charla interesantísima me fue un proyecto muy interesante creo que es algo interesante para gente que que sólo se obceca a veces no en el tema de tengo que tener 100.000 euros para poder invertir una vivienda y no se da cuenta que pues que desde 500 euros pues puedes empezar a ver y y entrar en en un negocio inmobiliario que yo creo que es muy muy español no sea que es así y nada más darte muchas las gracias por por esta charla y bueno invitarte para otra vez para pues para ver cómo os va desarrollando el proyecto y y ver que yo creo que puede ser interesante pues para pues para toda la gente del canal queridos pues muchísimas gracias a ti un placer estar aquí y a tu disposición cuando no quieras volvemos a hablar chau chau